10 curiosidades increíbles de la carrera espacial, en plena guerra fría, el cielo se convirtió en el nuevo campo de batalla, una carrera sin pólvora, pero con combustible, una competencia entre naciones, cerebros, y sueños, aquí van 10 curiosidades que quizás no sabías de la carrera espacial, 1, la unión soviética, fue la primera, en 1957, lanzaron el Sputnik 1, una simple esfera metálica que hizo temblar al mundo libre, 2, luego, vino Yuri Gagarin, el primer humano en tocar el espacio, sus palabras, oye Halley, vámonos, abrieron la puerta del cosmos, 3, pero Estados Unidos contraatacó, y en 1969, Neil Armstrong caminó en la luna, un pequeño paso para un hombre, el mundo contuvo el aliento, 4, sabías que la computadora del Apolo tenía menos poder que tu celular, y aún así, cruzó 384 mil kilómetros de vacío lunar, 5, Laika, la perra soviética, fue la primera criatura, en orbitar la tierra, pero nunca regresó, murió sola, por el calor de su cápsula, 6, en gravedad cero, los astronautas crecen varios centímetros, el espacio, literalmente los estira, 7, Buzz Aldrin orinó en la luna, si, justo después de tocar suelo Selenita, hizo lo más humano que pudo, 8, el Apolo 12 fue golpeado por un rayo al despegar, pero la misión siguió adelante como si nada, 9, en 1975, Estados Unidos, y la Unión Soviética, se dieron la mano en el espacio, la misión Apolo Soyuz, demostró que incluso en el vacío, hay lugar para la paz, 10, y todavía, en la luna, hay banderas, módulos, y huellas humanas que nadie ha borrado, la carrera espacial fue más que una lucha política, fue la prueba de que el ser humano, está destinado a mirar hacia arriba, suscríbete, comparte, y ayúdanos a mantener viva la historia del cosmos.